Nosotros hemos convocado a 14 comerciantes y supermercadistas que han tenido la voluntad de adherirse al beneficio de la tarjeta para recibir y brindar ofertas y mejores precios, así que hoy también vamos a estar firmando ese comercio que ya están los comerciantes ahí esperando. El compromiso, porque recibir la tarjeta tiene que hacerlo, el compromiso es mejorar los precios para beneficiarios. Exacto, el compromiso de ellos fue aglutinarse en un convenio para poder entre todos ponerse de acuerdo y brindar ofertas y precios, sumarse a los precios cuidados también. Hemos venido con mi compañero, colega y amigo, Eduardo Castelo, el ministro de Industria y el secretario de Comercio, también el director de Pymes, para hacer este acto que realmente es tan simple pero muy trascendente, porque acá con la firma se ha hecho todo, es decir, ponemos una responsabilidad cada uno con lo suyo para tratar de atender la urgencia. Lo más urgente, familias que realmente la están pasando mal, en una Argentina que tiene 25 meses de recesión, que tiene una economía paralizada y que realmente el gobierno nacional ha tomado la medida que tenía que tomar. La primera es llegar con una inversión muy fuerte a los sectores sociales más humildes, los que la están pasando muy mal. Decirles que nosotros para llevar adelante este programa, lo que hicimos fue firmar una adhesión que la firmó el gobernador Juan Schiaretti, firmamos la adhesión a la Argentina contra el hambre. La Argentina contra el hambre no es solamente la tarjeta alimentar, es un programa que se va a llevar y se va a ejecutar con el tiempo, primer su programa, la tarjeta alimentar. Pero también tiene mucho que ver con la posibilidad concreta de fortalecer los comedores comunitarios, fortalecer también los comedores educativos, desde el gobierno nacional hacia las provincias, y por supuesto también fortalecer lo que es la economía social. Nosotros coincidimos plenamente con el gobierno nacional y con Daniel Arroyo, del Ministro de Desarrollo Social, al cual yo conozco desde hace 6 años, es un experto en políticas sociales y nosotros veníamos trabajando con el gobernador Schiaretti hace un tiempo, cuando vimos que realmente el barco se sobraba en lo económico, nosotros hemos tomado medidas desde hace un tiempo ya a esta parte, porque en la anterior gestión ustedes recuerdan que nosotros fuimos fortaleciendo e invirtiendo en lo social, puedo nombrar algunos programas que ustedes saben, nosotros tenemos una tarjeta social que llevamos adelante con mil pesos para los indigentes de la familia indigente, y son más de 180 mil los que tenemos en vigencia hoy. Nos dimos cuenta también, como el Ministro Arroyo lo veía y lo dice ahora, de que Argentina iba cayendo el consumo de leche en los sectores más humildes, que es algo de un valor nutritivo muy importante para realmente el desarrollo neuronal y armónico, digamos, de nuestros niños. Y en ese sentido pusimos el más leche y más proteínas, que lleva adelante el programa a la par del PICOR, con nuestros intendentes, en la cual le entregamos, de los 45 días con fortificada a los 3 años, y de los 3 años a los 11, la leche para que se la lleven a la casa, para que lo tengan también sus hermanitos. Fuimos trabajando y fortaleciendo, por eso decimos que coincidimos plenamente con el Gobierno Nacional en estos planteos. Y por supuesto coincido con las palabras de Eduardo, en el sentido que esto tiene que ser un paliativo, digamos, nosotros no podemos en una Argentina que produce para 400 millones plantear un programa de tarjeta alimentar para que quede por siempre, lo que tenemos que tratar de hacer, que en un momento difícil, en la urgencia, tenemos que estar con esto. Por eso...